¡San, san, san, san! ¡San, san, 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 san! ¡Vamos a ir a ver! ¿Con quién? ¡A juego! ¡Todas las chicas! ¡Inalcanzables! ¡A su Villa Puebla! ¡Sonido yubio! ¡Esta noche para Liliana! ¡A esa para Lorena! ¡Susana! ¡Para Juliana! ¡Y Liliana! ¡El gigante de los ritmos! ¡Sonido yubio, mi compadre! ¡La gente de Azumbilla! ¡El famoso Tama! ¡Y la pequeña E-N-K! ¡La gente de Tehuacán! ¡Esta noche, monje! ¡Vamos a ir a con las guitarras! ¡Saludos a la noche para Pequeño Gusano! ¡La gente de Azumbilla! ¡100% fantasma! ¡Horlando Rigoberto Alejandro! ¡Ahí está para Albeques! ¡Para Fátima! ¡Venga para Jimena! ¡Siempre! ¡Viernes a César Juárez! ¡Y sonido que... ¡X! ¡Gredi Martínez! ¡Zamil! ¡No es un ejército! ¡Ni un batallón! ¡Es la mejor organización! ¡Anunciando su presentación! ¡Esta noche para todos los malditos! ¡Rider! ¡Inalcanzables! ¡Vamos, Greixi! ¡Pin Boys! ¡Ajelito Plus! ¡Monca Mona! ¡Ajá para Miri! ¡Para Chucky! ¡Ese es Chester Chester! ¡Venga esta noche para Seca! ¡Para Ganas Pitufo! ¡Para Barry Chivo! ¡Hoy para Chicharrín! ¡Dale 12! ¡3-12! ¡Para Chemo! ¡10% Fandama Samurai! ¡Solido Sammy! ¡Todos los llamados! ¡Para Famoso Pollo! ¡Samil! ¡Siempre con quien! ¡Samil! ¡Para todos los días o de la noche! ¡Recordando las primaveras! ¡La primera vez en el banco de López! ¡Todos los Black Boys! ¡Cómo no nos vamos a acordar mis compadres! ¡Cuando empezaba el sonido Sammy! ¡Todos los pitufos agentes! ¡Neto! ¡Pablito! ¡Es el coreano boxer! ¡Siempre con Freddy Mardines! ¡Vamos a ir a con las guitarras de Veracruz! ¡El nuevo cambio! ¡Angelito de la noche! ¡El famoso Blackito! ¡La princesita María! ¡Todos los bandas unidas! ¡Hijo de la noche! ¡El famoso pasmo! ¡Para su pequeño ángel! ¡Anny! ¡Ahí están para Bud! ¡Para Tuso! ¡Opinel! ¡Ese vaca! ¡Para Penny Junior! ¡Raja Sony 2! ¡Para Estrebo Cruz! ¡SGA! ¡Super amigos! ¡Cuancho Dani! ¡La hermosa Carmelita! ¡Iña de Cristal! ¡Vamos a ir! ¡Filmo de las guitarras! ¡Filmo de las guitarras! ¡Para video filmaciones! ¡Penry Junior! ¡Ayúna un sueño! ¡Ayúna realidad! ¡Es la gastronomía! ¡Santa María Guapa! ¡De Guaján! ¡Ahí está para Tilly! ¡Ese grillo tripatón! ¡Para Ronnie! ¡Venga Maravale! ¡Parece! ¡Para Otsis! ¡Para Terry! ¡Angelitos Casillas! ¡Hiños Callejeros! ¡Aleguro Fandesmas! ¡Corro Plus! ¡Leo! ¡Ese noza! ¡Venga para los primos! ¡Star Plus! ¡Siempre con la princesa! ¡Número uno! ¡La empresa número uno! ¡Pandesma! ¡Venga Madre César Juárez! ¡Ya llegaron! ¡Todos los hijos de Mamá Lucha! ¡Ese es Wendy! ¡Y aquí estamos! ¡Y para Chis! ¡Para DJ! ¡Para Tojo! ¡Para Janet! ¡Muyé con sus babies! ¡Vamos allá! ¡Toda la organización! ¡Prisas! ¡San Angelito! ¡Y Otombo! ¡Para Carlos! ¡Ese rata palmera! ¡Venga para el Tacumas! ¡Oye Maráce Borruga! ¡Para Perico! ¡El de Monías! ¡Y hambre con Freddy Martínez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con guitarras! ¡De Veracruz! ¡Venga el saludo! ¡Venga el saludo para el Mordisco! ¡Vámonos a ver! ¡Vamos a ver a los nuevos nuevos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Evan Ingris, de Camarayans, de Cebicho 100% San Pedro. ¡Vamos allá! ¡Venga el sabor para saludar al pincha! Hoy nos acompaña su cuñado Chabellín. ¡Sonido la tromba! ¡Esta noche no quiere! Unido Sami, Bandesma, Ariel Pérez y Master Boy. ¡Vamos allá! ¡Venga el sabor! ¡De Guacán, Puebla! ¡Gran baile de carnaval! ¡Hola gente de Cicla! ¡Y lugares con vecinos! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta noche es para saludar todo mi stand técnico, todos los poderosos y delicados. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!